Nena, bienvenida a un nuevo video, el video del día de hoy te voy a mostrar Mi rutina de mañana en el hospital mientras cuido a mi hermanito Mira, yo aquí me veo súper gustona, pero no muñeca, no es lo que piensas Así que tú me vas a acompañar y yo te voy a mostrar qué es lo que hago un día en el hospital Cómo es mi mañana en el hospital, a qué me dedico mientras estoy aquí cuidando a Luis ¿Qué es lo que hago un día en el café? Yo sé que tú tienes miles de preguntas, qué compas de la Diana, la Camila en el hospital Pues cada una tiene su rutina, pero pues el día de hoy yo te voy a mostrar la mía Una rutina súper actualizada porque nunca en mi vida había vivido una rutina de mañana así como te la estoy mostrando Ni hace dos años atrás cuando cuidábamos a Luis, muy bien, o sea Lo único que combina de hace dos años atrás es echar chisme con las enfermeras Porque a mí me encanta echar chisme con las enfermeras porque el tiempo se me pasa volando Y mira, a mí me gusta saber la vida de todos aquí, a mí me gusta saber inclusive tu vida si es que yo me la sé Pero, ajá, así que bueno, vamos a empezar porque esta mañana toca hacerla súper productiva Ya que me levantaron súper temprano, me levantaron a las 6 de la mañana, ya me estaban acalzando la cortina Y yo quedé loca, así que acompáñenme a un nuevo episodio en My Life Bueno, nos despertaron bien temprano así que tenemos que levantarnos súper rápido para empezar el día Con mucha actitud y recargada con muy buenas energías Lo primero que hacemos al despertar es realizar nuestra primera tarea del día que es tender nuestra camita La verdad es que no pasé una muy buena noche ya que estaban en ingreso de pacientes en el hospital Y como tengo un sueño súper súper liviano, me despertaba cada rato, no pude dormir bien Y pues esta mañana me despertaron súper temprano como ya te había contado antes Así que nos vamos para el baño a despercudirnos un poco, a bañarnos esta boquita A limpiarnos y hacernos unas mascarillas, mana, porque lo necesitamos Hace mucho quería grabarte esta rutina porque querías que te dieras cuenta Y quería contarle un poco de cómo la paso en el hospital, cómo hago para distraerme Así que dije por qué no hacerlo, empecé a empacar todo lo que uso a diario Para pasar un fin de semana agradable con mi Luis y aprovechar todo el tiempo posible que tengo con él Ya después de habernos saciado nuestra boquita y limpiarnos muy bien nuestra carita Vamos a aplicarnos nuestra primera mascarilla del día que es una mascarilla de barro de mar Que nos va a ayudar a mantener nuestra carita hidratada y limpia de toda mala impureza Una vez aplicada debemos dejarla 15 minutos en nuestra piel para que eso haga efecto Mami, esa piel quede de porcelana Y listo, ya una vez aplicada tenemos que esperar 15 minutos para poder retirarla Mana, acabó de pasar el doctor y dijo que le iban a dar la salida el día de mañana a Luis Mira yo te voy a contar pero no se le iban a dar porque le había dado una infección en el estómago Pero se la empezaron a tratar desde cuando? Ayer Desde ayer con antibiótico mira y ese niño dejó la cagadera Ese niño la dejó Se suponía que el antibiótico era 7 días pero yo sabes que yo digo ay Y yo dije ay eso, tengo que dar todo todo en mi cuerpo Era de Desde ayer Era de 7 días antibiótico Todo me pusieron como 2, 3 meses antibiótico en el día y se me fue Baja Nina, yo aquí con mi mascarilla recibía el doctor y dije Mira mañana de skin care Acá toca ponerle toda la altitud posible Aquí toca Distraernos, claro que sí Así que bueno estoy súper feliz Ya ahora sí vamos a acomodar flarecillos Porque acá la doña viaja el lunes Ajá, nos vamos para la ciudad de México Descansó a pasar unos días por fuera con Luis Mientras regresamos Vamos a ir a darnos un descanso porque lo necesitamos hermana Las últimas dos semanas del mes de marzo y las primeras semanas del mes de abril Han sido difíciles Tú crees que me merezco este descanso Obvio, muy, muy, muy merecido Muñeca no lo merecemos Por permiso de Luis, grájese Entonces Vamos a avisarle a la familia, al novio, a mi mamá, a mi papá A todo el mundo que el muñeco de la casa sale mañana Así que tú y yo nos vemos ahora más tarde Después de que nos dieron esa fabulosa noticia De que le iban a dar al otro día salida a Luis Mira mami yo empecé a llamar a todo el mundo Y Raymundo con el Luis Para avisarles que los reyes de la casa Íbamos a salir a descansar Un descanso que principalmente Luis se merece Ya después de haber pasado dos semanas en el hospital Por fin se va a descansar Y todos estamos súper felices Y espero que tú también lo estés Uy yo está muy bien Yo pensé que no vieron nada de salida Yo ya me había venido con todo mi kit productivo Para pasar de salida No, pues sí, esta mañana, papito Bueno, ya le llegó el desayuno a Luis Entonces se lo vamos a dar Siempre le traen sus calditos Ustedes ya saben la rutina de siempre Bueno, su caldito, su pan, su fruta, su café Y hagan pa' dentro Porque tiene que estar fuerte Y sano Bueno, me voy a ir a quitar esta mascarilla Porque ya se me pasó el tiempo A la felicidad, muñeca Para poder darle el desayunito a Luis Ya llamé a mi mamá Ya le avisé Ya le avisamos a la Camila Ya le avisé a mi novio Ya le avisé a la familia Ya le avisé a todo A todo el mundo Y nada, muñeca Estoy súper feliz Entonces Vamos a hacer esto súper rápido Duré más de 15 minutos con esta mascarilla Porque recibí al doctor En pleno Skin Care Mami Pero bueno, eso lo de menos Lo importante es que el doctor Me dio muy buenos resultados Sobre Luis Y su tratamiento Contra todas esas infecciones La verdad Si de hacerme mascarilla Es porque muñeca Me deja la piel súper fresquita Y como me apliqué Mi botox Porque mira Ya la frente No me arroga Yo te puedo mirar así Yo Ay, madonna Yo no pensé Que me fuera a aplicar Nuevamente mi botox Pero es que lo necesitaba Porque el baby botox Que me había aplicado El año pasado Como hace 8 meses atrás Nena, no No la he ido toda Yo me necesitaba El baby botox Es para chicas Que no tienen tantas Líneas de expresión profundas Porque las líneas Ya se pasan O sea, yo En líneas de expresión Tengo más de 50 años Entonces Estoy muy feliz Porque a Luis Se le ha abierto Mucho el apetito Acabo de pasar La nutricionista Eso le dijo Que le cambiara El menú Él tenía en sus desayunos Toda la semana Desde que literalmente Entró todo el día Caldos Entonces Caldo al desayuno Caldo al almuerzo Caldo a la cena Caldo, caldo, caldo Entonces él se aburrió El caldo Puso que en las mañanas Su huevito Ya puso que en las noches Sus tacos Con proteínas Y como no lo tiene Canalizado de mano Entonces ya Él anda libre Por todos lados Y bueno muñeco Yo después de terminar De hidratarme mi carita Faltan 10 para las 9 O sea, está súper temprano ¿Qué es lo siguiente Que vamos a hacer? No lo sé Mira muñeca Son las 11 de la mañana Llevan a ser las 12 Y me voy a ir a bañar Porque ya no puedo Con el hambre que tengo Porque a mí me da Muchísima progencia Para ir a bajar allá A la cafetería Y ver tanta gente Entonces Voy a acompañar A ducharme Bueno Y me nací como un mes No entrenamos Pero Proto volveremos A las canchas del gym Gracias Voces ¿Qué es lo siguiente No? Porque Hap No 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 Gracias. 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 A Luz. Ese siempre me pide un antojito. Y bueno chicas, eso es todo por hoy, espero que este video te haya gustado. Fue de corto pero sustancioso. Te mando muchos besos de abrazos y nos vemos en un próximo episodio. Bye!